sean todos bienvenidos al sonido radio show radio y televisión a nivel nacional e internacional amigos y amigas ahora la compañía del sumergible desaparecido dan por muertos a sus ocupantes tras el hallazgo de resto en la zona de rastreo lamentablemente el submarino titán se ha quedado sin oxígeno la guardia costera ha informado este jueves de que los restos hallado horas antes en la zona donde se buscaba el sumergible titán que desapareció el domingo cuando viajaba hacia los restos del titánic en el océano atlántico se corresponde con la nave la compañía o sean del anunció poco antes de que los cinco ocupantes del sumergible el cío el stanton's ranch ya da san da wood y su hijo suleman da wood a mis jardín y por henry naguer habían fallecido ya que el submarino se ha quedado sin oxígeno a quedarse sin oxígeno el submarino lamentablemente han fallecido están muertos el almirante yo mort de la guardia costera informó que un vehículo por control remoto había descubierto el cono del sumergible titán a unos mil 600 pies del titánic lo que hallamos dice lo que hallamos concuerda con una explosión catatrófica de la cámara presurizada del sumergible espero que este descubrimiento traiga algún consuelo a la familia a las familias en este momento dijo el almirante john pero lamentablemente todos sabemos que algo iba a pasar la última esperanza era que teníamos era que encontrarlo era con vida pero lamentablemente amigos y amigas han fallecido ya se le cumplió la hora la noventa y seis horas más de la noventa y seis horas lamentablemente están todos muertos murió falleció quien era el cío estortón rach el empresario chada sadak da wood y su hijo suleman los paquitanis y el marinista y el marinista multimillonario jamins jardín y paul henry fallecieron muy lamentable el titán ha llegado a su fin al igual que llegó el titánic en 1912 lamentablemente y lo lamentamos mucho para toda la familia que se encuentra involucrada en un hecho en un naufragio tan feroz esto es el sonido radio show así que activa la campanita suscríbete que continuamos